hola buenas os presento un jueguecillo que tenía ganas de jugar rogler así lo pillé el otro día de oferta en la web esta de humble bundle que han puesto una una sección que es como una especie de tienda online suelen poner ofertas y eso debe ser no sé todos los días y bueno estaba bastante baratillo así que me lo pillé para probarlo y jugué unos 15 20 minutillos y ya me di cuenta de que era un juego bastante jodido y os recomiendo jugarlo con mando como y yo ya me he puesto el mando porque con teclado es complicadillo te mueves con las flechas del teclado pero a la hora de saltar y eso es un poco complicadete el juego está en inglés y una de las premisas más interesantes que tiene el juego es que cada vez que inicias el juego tienes un héroe distinto de todos estos son los héroes que he usado este es el del tutorial bueno tutorial para así decirlo y luego todos estos son los que van muriendo como veis ya me han matado cinco veces y vamos a continuar el legado es cada uno es aleatorio es decir tú cuando empiezas el juego por primera vez te crea héroes aleatorios el nombre las características y las habilidades nos apiamos nos apiamos venga este luego aquí antes de vamos consiguiendo dinero no y antes de meternos en la chicha de la aventura podemos ir ubucaradeándolas no mejorándolas tengo 240 de oro y es conveniente gastarla gastar el botín ahora os explico por qué creo que no puedo gastar menos más no puedo gastar menos más de momento coño hostia que cojonudo esto no lo había visto nunca una de las características de este personaje que acabo de elegir es que tiene ceguera los colores entonces lo vemos todo en blanco y negro manda huevos no me había fijado bueno es lo que hoy aquí al herrero entonces metemos en el herrero y podemos ir comprando cosas para conseguir estas que están estas interrogaciones tenemos que ir consiguiendo blueprints o sea como el coño se llama en español esto bueno como como bocetos no de las armas como esquemas entonces se te van añadiendo aquí y lo puedes comprar esto no sabría decirte pero porque no lo he probado pero creo que si tú compras por ejemplo una espada o bueno si tú compras equipo para el personaje actual sólo es para ese personaje si te lo matan a tomar por culo el equipo lo cual es lógico no es un poco caro así que bueno pero nos interesa como os he dicho antes nos interesa gastar toda la pasta porque ahora voy a explicar porque a ver si está nos ofrece algo por cien pavos a no mira se queda equipado se queda equipado por lo que he dicho antes no ha servido para nada bueno no puedo gastar menos cien las monedas de oro así que venimos aquí y aquí está hay que pagar un peaje para entrar al castillo y el peaje no es nada más y nada menos que todo el dinero que tengamos así que en este juego no se puede ahorrar eso de ahorrar para conseguir mejores armas no existe o de que se me hace ver esto en blanco y no lo llevas a ver y me pide otro personaje coño hostia hostia el juego es muy muy complicado pero con mando la verdad es que se hace más llevadero no solo el personaje es aleatorio cada vez que empieza su nivel sino que también todo lo que lo que son el castillo tú cuando entras es aleatorio completamente todos los los las habitaciones y todo los objetos los enemigos todo es completamente aleatorio lo cual esto de puta madre porque aparte de que el juego tiene un toque así al cade no de coger el juego viciarte y cuando te cansas lo dejas un cofre pero yo no sé no tengo la llave está muy bien ayuda poder con qué botón se a mí hay como una especie de habilidades cada personaje de unas habilidades puedes usar gastando un poco de maná y como la pinta me da esto tú hoy que mala pinta bueno a ver si luego si me matan que no van a tardar mucho ahora estoy durando más que con teclado con teclado os aseguro que es complicadísimo sobre todo el coordinarte entre atacar y saltar porque como están los botones muy juntos se confunden hostia ese cuadro ese cuadro no me lo he visto venir me han matado aquí podemos ver los enemigos que nos hemos cargado tal en otras circunstancias me cabraría porque nos han matado pero bueno coño 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 los créditos aquí una estadística del anterior héroe en plan carta de magic bueno así os enseño el juego en condiciones mira este personaje la característica que tiene es que es ahí vale este coprolalia dice que somos muy delgados y que cualquier golpe nos manda a tomar por culo solo no nos interesa este es que las otras características no me interesaban en absoluto vamos a mejorar esto va y vamos allá con 70 maneras de oro no vamos a poder hacer nada así a ver si no me matan los botones son muy sencillitos de momento un botón atacas con un botón saltas con un botón usas una habilidad y luego puedes ir activando cosillas como el doble salto hostia puta pues estamos jodidos muy justo muy justo no está siendo el juego aquí no me da joder pero muérete cabrón joder es que está en nivel 13 bueno pues aquí está el periplo del hombre gay vamos a probar última vez va vamos a darnos qué es esto hostia este personaje es muy interesante vamos a pedirnos tiene miedo a las gallinas como mola somos como un caballero oscuro esto bueno vamos allá es a lo que dios quiera a ver cuál es su habilidad no tiene puede ser su habilidad ah si mira si tiene que es eso una especie de ilusión hay un botón para bloquear pero necesitamos el escudo o sea que de momento no podemos hay objetos también creo pero no he llegado lo suficientemente lejos como para enseñarlos es un juego a pesar de ser complicado es bastante satisfactorio en cuenta que es muy fluido y se controla muy bien es decir en todo momento tú sientes que tienes el control de la situación por muy jodido que sea el juego y nos da un huevo de monedas si le voy a apretar el select es el mapa del castillo como podéis ver tiene un toque así muy metroid o los nuevos castlevania lo cual está bastante bien porque es un sistema del juego que a mí personalmente me encanta y seguramente tenga sus secretos el castillo tal lo es lo típico las habitaciones secretas tal pero yo tampoco he avanzado mucho en el juego como para hablaros de ello pero vamos que seguro que hay está lleno bien me está lleno bien de momento sigamos con la espada en alto algo que comentar del juego que no lo comentaba y era evidente es sólo para un jugador que este juego hubiera molado multijugador si hubiera molado no voy a decir que no pero es un jugador no tiene ni siquiera creo unos marcadores no de estos típicos para picarse en puntuaciones con los amigos ni nada simplemente eso jugar cada vez lo coges te vicias sigo sin saber que hace eso y eso ya está no lo claro es que este juego tampoco necesita más yo diría está bastante bien tal como es más el estilo gráfico que tiene es bastante peculiar y bastante bonito mezcla gráficos hd con con pixel no le sienta mal la verdad hostia como mamá te sega es lima tanto daño hacen mira lo que me ha ventilado yo solo la verdad es que este personaje malaba porque tenía un huevo de críticos y lo he perdido me cago en la puta no le sienta mal la verdad es que este personaje pinta bien porque dice que tiene las estadísticas bajas lo cual no interesa pero a cambio dice que tiene bastantes probabilidades de hacer devastadores críticos entonces y además vamos a verlo con este porque creo que una de las características que tiene el personaje nos va a interesar mucho y es que y es que acabo de desbloquear al arquitecto que hace el arquitecto tengo ni puta idea vamos a verlo vamos a ver al arquitecto este sí 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 lo pasado no sé qué ha pasado pero bueno como sea creo que una de las características que tiene este personaje dice que tiene buena memoria efectivamente nos había me estaba haciendo una idea Esta persona es la habilidad que tiene es que tiene buena memoria, lo que significa que todo lo que hayamos visto con anteriores héroes nos sale en el mapa, tanto enemigos como habitaciones visitadas, tesoros... Obviamente lo nuevo no, pero lo viejo sí. Vamos a coger el dinerito porque no es bien... Ah, es a bajar, qué coño. Vamos a explorar lo inexplorado, ya que hago un vídeo para mostrar cositas nuevas. Pica la nariz. Ahí está. La verdad es que se agradece muchísimo la integración que le han dado a este juego con el mando de Xbox, o con cualquier mando. Porque ya os digo que con teclado es que no es que sea imposible jugarlo, pero es como jugar al Super Meatball en teclado. Habéis jugado al Super Meatball con teclado en el ordenador. Es complicado, ¿no?, coordinar los saltos y demás, sobre todo si corres. Pues esto es algo del estilo. ¡Ay, cabrón! No, 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 espera, espera, espera. Me cago en la puta. Este cabrón hay que... Bueno, pues esto es Rogue Legacy. Seguir mostrando más del juego sería repetirme, porque es que es continuamente lo mismo, ¿no? La gracia del juego es esa. Que es completamente aleatorio y cada vez... ...vas avanzando más porque vas haciéndote mejor con el juego, pero... Es básicamente esto. Podéis cambiar el perfil, ¿ves? Aquí es el que tengo yo. Pero podéis empezar nuevas legados desde cero. Y ya está. Esto es... Básicamente es esto el juego. ¡Joder con los créditos, macho! Ya está. Luego tenéis las opciones del juego. Y podéis darme los controles si queréis incluso. Y básicamente eso es el juego. Espero que os haya gustado y... Si estáis... Pensando en comprarlo... Podéis esperaros a las ofertas navideñas de Steam. Que seguro que lo ponen rebajado. Y si no en la web de Humble Bundle... Creo que está por unos 6 euros o así. Así que... Eso es todo. Menilcelo. Y посмотрé...